¡Gracias! ¡A su eminencia! ¡El monte del Macharo! ¡Gracias! 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 Ponlo grande en el pellejo, ponlo grande en el frijol Y pa' que quede sabroso, échate un palito de ron Vamos a hacer un sacocho, con pillo, frijol, frijol ¡Vamos a hacer un sacocho! 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 coche guarde jodores tiradores todos compañeros sobrevivientes de 27 de febrero yo quedé mamado tarde no me logra que hay que ir bueno buena noche toda la cuerda de joedores yo de verdad debía venir más para lo que pasa es que tú sabes que las hermanas mías se metieron toditas evangélicas entonces se la pasan hablando claro la gente me escucha hablando a mí de todas estas cosas y yo no con razón porque tú te vas a casar y aquello parece una cosa en cabaleta ya 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 no los matrimonios no deberían ser de levita parto no de nazareno y entonces el cura más contento que carrera cuando ganó el goyo esto no es nada que llega el caldera ahora hace los discursos en trío el árbol lo agarran y los curas se la pasan eso casense hermano casense hermano casense hermano porque no se casan ellos y la vaina es tan buena claro eso es para nosotros y entonces las iglesias empiezan a hacer algo a mí me me van a excomulate serio yo lo digo que no y todo ya acuerdo con eso cuando yo no soy un carajo pero empieza la cosa eso parece una clase de roby arrodillense parece siéntense Arrodillas, se pare, se sienta. 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 Y el monaguillo... Echándole bolas a sus años. Y a las tres horas más o menos le pregunta uno. ¿Acepta usted, pobre coño? De bola, que sí, chame. Tengo whisky comprado. Una agencia de festejo. Mesonero alquilado. Tú vas a ir y voy a decir que no. De bola, que sí, vale. la pregunta está de mal después viene lo siguiente viene el asunto más grande de toda esta cosa que es la boda en el club y cuando uno está más emperifullado nunca falta el pelabora que viene hacia el tren y uno que estaba cepillando entonces uno tiene derecho a bailar la primera pieza con la mujer de uno después ya baila con su primo con el hermano, con el papá, con un macho con otro macho que tuvo antes y empieza a bailar con todo el mundo menos con uno que el que está pegando la baña de repente la cara está bailando por otro lado y uno como un huevo y la cara baila como buena la cubana y uno como un pendejo de aquí para allá porque se acaba el wiki el novio que va a buscar atrás se acaba el wiki se acaba el wiki se acaba el wiki la única manera compadre que la gente se vea que estoy diciendo señores se nos acaba el wiki lamentándonos mucho se van porque no estaban por acompañar en ese momento histórico de comida estaban era por jartarse de wiki compañero y entonces se van para la pieza los dos, ambos mutuos a la vecino y entonces claro tú estás mamado o succionado vamos a decir así tú estás mamado y te metes en tu cuarto ves aquella cama y la cara viene en primera y mocha baila como buena la cubana te ve a ti tirado en la cama y dices hey papá jarito qué pasó mamá porque ella viene en primera y mocha y le han dicho que el carajo es una vaina que no come monte porque le da pena y la cara como viene en primera y mocha se va para su vaina la va a hacer su parte adelante a luchar milicia a la voz de la revolución abre la regadera y el típico después que coge su gárgara se ha dicho que si la crema maicina mentor daire jabón las llaves todas esas cremas que se aparecen y entonces se aparecen las mujeres en el cuarto y empieza papi ya se pone su venidor que le llega por todo el maluto papi papita el carajo está dormido pero en medio del sueño huele al cazón levanta la carta el circo cómplice y se esmachete si hombre un huevo de polvo un huevo de caballo blanco y el grito un huevo de polvo eso es el llanero sanitario y cuando ella está esperando la tome posesión se le aparece el carajo con una huevonita así engarroñado y con capote ahí es donde digo yo enfócalo señorita ya señorita usted que te conoce con usted señorita agarra ahí a la que está allá en medio señorita conteste claramente se ve bien ahí que se pate que se pate ya compañero ya señorita la está moviendo bueno agárrala ajá si a usted le pasara un caso así como se llama usted coromoto si usted le pasara un caso así a usted le daría rechera o no le daría rechera ajá si o no si o no dígalo duro ahí cae la puta para ella esa es una mujer que sabe reclamar lo que le pertenece compañero que no sea milana ante las presiones del machismo del feminismo no no parece que claro yo me pongo a hablar de todo esto y la gente dice yo sí yo sí soy un c*** me siento orgulloso de ser un c*** no es como Luis Herrera que después que se meta me indujeron la gente tiene que eso con la madre desde pequeño no es como Lucinchi que después que nos metieron al c*** salió me engañaron está bien que engañen una hermana mía que no tienen experiencia la hermana mía les engañaron pero le dijeron no la cabecita nada más como esa vaina no tiene hombro eso se le fue hasta donde dice no pise la grama perro bravo hasta allá la gente yo estuve hace poco que estuve allá en Cuñetania se quema estoy más sudado que vos en Maracucho tú sabes no tú sabes que yo estuve hace poco en Miami cuando el rollo el 27 de febrero gracias a Dios y a la virgen yo estaba allá en Miami tú te imaginas el peo que hubo aquí y a petición vuelve el 27 de febrero por Venezuela el gocho a mí no me gusta yo dije que no voy a hablar de los gobiernos no voy a hablar del gocho porque es muy malo hablar de una persona que nunca está aquí en Venezuela por cortesía yo llegué a la conclusión de que más viene menudo a Venezuela que el gocho en serio no pero este año viene para acá no pero en serio parece que va a pasar la vida en Venezuela una maravilla entonces fíjate tú ve lo que es la cosa para que tú crees que no es mentira ni mucho menos porque yo te estoy diciendo no 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 yo estuve en Miami en una playa que se llama Penbrox en Miami Beach hay un local que se llama Penbrox entonces yo me fui con mi compadre Chujito Romero para descanse después vamos a hablar de ella me fui con mi compadre Chujito Romero para allá para Penbrox y entonces nos levantamos dos gringos claro voy a explicar el único que hablaba inglés era yo mi compadre no sabía hablar inglés entonces this is a pencil this is a child this is a blackboard oh this is a teacher y las tipas como lo estaban chuleándose reyendo de esta vaina oh 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 pedimos va a comer dos baby back risk baby back dos costillas cochino tú sabes no 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 Y empezamos a comer costilla de cochino con su barbacoa, una salsita de barbacoa. Después que terminamos de comer, mi compadre empieza con un palillo de dientes, que ya como todas las vainas grandes parecen unos listones de este tamaño. Empieza mi compadre. Coño chuvito, coño chuvito, a ti no te da pena esa vaina. Las pipas no se daban cuenta porque ellas no hablaban español. Pero yo que estoy mosqueando la vaina, tipo... Coño, compadre, ¿qué le cuesta a usted? ¿Usted no puede usar idolental? No, yo tengo el culo muy pelujo. No respete, vale, coño, no hay familia, vale. No, en serio, estoy más asomado con el problema de la cucha, esta gente no me quita nunca. Entonces, coño, ¿qué tal? No, ¿cómo quieren? A la abraza, tres cuartos, ¿cómo lo quieren, coño? Dale para sancocharlo, ¿cómo lo quieren, coño? ¿Qué va a hacer, coño? ¿Y lo que le queda a uno? Que no es nada, que tú te pones a ver. A mí, yo soy un hombre, yo soy un perseguido, coño, en la situación actual política y sociocultural en la que yo vivo, yo me quedo loco. Un país, yo me quedo, en serio, yo soy un perseguido político, yo estoy aquí porque no me he ido. El día que yo me vaya no voy a estar aquí, por mi madre querida, se lo pueden jurar. A mí me acaban de prohibir una canción que se llama Toch y Se Queda. El Toch se Queda. Finales de febrero empezó la plomazón, la gente alborotaba, reina la confusión, y yo me preguntaba, ¿qué es lo que está pasando? Que todo el mundo agarra y se lo va llamando, Toch se Queda. Quedaron suspendidas todas las garantías, solo por el salino, un rato por el día. Y si se la de noche, llevo un salvoconducto, porque si te descuidas, te agarran los productos. Una cosa que sí más o menos era, y a mí me prohibieron esta canción, pero no le prohíben la canción a Guillermo Dávila, que tiene una canción peor. La pega contra la pared, la va a taquear contra el piso, la cae a coñazo y después se la pega. Y si te pones a ver las otras canciones que han salido, por ahí anda Montaner, no hay hombres normales, el coño será él. A nosotros que no nos meten esa vaina, vamos a tocarlo. Y Karina, yo estoy muy bravo con ella, Karina está aquí con nosotros, pero ella para, le sacó una canción a un Betamá. Le sacó una canción a un Betamá. Soni, 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 soni. No se extrañe que Karina salga a peñar el Topollillo. y una vez la de atrás. ¡Ahhh! Karina me va a matar coñazo. ¿Dónde está Karina? No se, no chica, vea lo que está con su novio, que no es el Topollillo. ¡Le está montando caldo el Topollillo! Y entonces la otra, ¿Qué hará? ¿Qué hará se la pasa con el Maruto afuera? Y entonces, ella tenía una canción antes, cuando comenzó la cosa. Mientras me he visto otra vez. Parece que llevaba días de vistiéndose y vistiéndose, de vistiéndose y vistiéndose. Y entonces le decía al marido, ¡Qué bueno cuando agarras por aquí! Y pullas por allá y por aquí. Eso no es así, chico. Eso no es así. Porque ella anda al borotaje, le decía al marido, en el piso, en la lavadora, en la concha del carro, en la piedra de machacajo. Ahora anda repartiendo por ahí, que si fueran las hermanas mías, todo el mundo a hablar de huevo. ¡Nada! Pero como es que ahora, éxito en la barita Huilbol. Ya yo me imagino a Guardemaro, en la revista Billboard, Chiara. Y entonces la tipa canta, ¡A más de uno se lo he dado! ¿Qué vas a pensar tú, chicos? ¿Qué vas a pensar tú? No, y no es nada. Que las novelas, ¡Qué coño se pasaron, chicos! Yo tengo una finca allí en Maturín, y entonces yo le digo, ¡Sabe, la asustación es precaria! El mercado está contraído económicamente. Y entonces, claro, ¡Yo le digo, hice la reunión de condominio, al gato, la gallina, el caballo, al burro, los toros, los gallos... Entonces el gallo me decía, ¡Tiene que tirar! ¡Tiene que tirar! ¡Tiene que tirar! Yo decía, ¡No, que tiene que tirar más! y me dicen ellos que tienen que tener un incentivo, lo puse a ver Maribel. Cuño, compadre, porque en esa novela, a mí me da miedo ver la novela, si no me estoy cuidando, en serio. Porque es que no sale preñado, lo caen a cuñazo. Entonces, no, esa es amiga mía, por eso le digo, la protagonista de Tatiana es amiga mía, concha, tú sabes que yo le echo vaina por eso, ¿no? Entonces, fíjate tú, compadre, y empieza la vaina y tal. Cuando yo llego a la finca otra vez, después que le puse a ver una semana a Maribel, no jodas, me recibió un burro con aquella vaina así. Con aquellos ojos brotados, yo, vendí la finca, no, no, no te pides, chicos. Entonces, yo le digo a la mujer, a lo que yo me refiero, Juan, por favor, cuiden a sus maridos. Coño, esa vaina, jodido, las hermanas mías me dicen esto, es jodido conseguir maridos. En serio, tú te pones a ver, duran tres meses divorciar a los maridos, a los tres meses vuelven porque no encuentran. Ahorita hay mucha gente rara, muchos tipos raros. Yo le digo, no me meto en eso porque al cuerpo hay que darle lo que pida. Hasta cierto punto. Pero entonces, claro, porque hay muchos tipos raros. ¿Cómo saben ustedes cuando es un hombre raro? Fácil. Véanle la letra. Si viene la letra bonita. Sospechoso. Tú es una hombre que no lo rapes ni en química ni en matemática. Very sospechoso. No, no, sospechoso. Tú sabes qué es lo que está convirtiendo a la gente en rara, la discoteca. ¿Por qué? Porque se ponen con la discoteca. La discoteca, mira, uno está acostumbrado a su discoteca y uno bailaba antes de la discoteca o en los templetes, como llamaban antes. Y uno, ay, se murió mi muro, mi muro me daba, ay, se murió mi muro, mi muro me daba, no es tanto lo que me daba, sino lo que caminaba. Y uno lo cepillaba, ¿no? Y uno lo cepillaba, ¿no? A lo mejor no se lo daba, pero uno lo recostaba, ¿no? Dígame, no, entonces uno tiene que llegar a la discoteca y bailar como un mismo pargo. Este ritmo se baila así. A mí me ven con esa postura, esos bailes así en Puerto Rico dicen que yo soy un muro, ¿en serio? Bueno, ¿y qué vaina es este? Usted me está viendo con unos ojos más raros que el carajo. No, es que tú sabes que este carajo es raro, en serio. Y entonces llega una discoteca y empiezan a la luz, porque las discotecas son gagas. ¿Tú has visto que un disco comienza? No, ninguno. Yo tengo... yo tengo entonces uno está con su careca no es nada que la rocola cogeron la misma moda ahora la rocola también es amante de tuve un bolívar a la rocola una ranchera mi muchachita no me dejes morir me enteró ruego que no puedo vivir si tú quieras las veces que soñado soñar 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 y uno que está con su padre un rato no se puede entonces es 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 No. Esta es tu miente que... haver... No. Ya, que ya vengan. O ''下' los chamo'os que estan con su. O sea, que horrecho, ay. porque es que hay un asunto peor todavía entonces la discoteca empieza y entonces empiezan a luces una negra, una roja, otra colorada pongo un bombillo de 10 pulgados una de 100 bujías y listo, ya, sacó la no, tengo una negra una bola criolla que ponen ahí en el techo ponen una bola criolla por un plato abano y la bola criolla va así dando vuelta y entonces empieza la luz la luz que echa foto y empieza y entonces la luz esa lo hipnotiza a uno y uno de repente está bailando con la mujer y uno de repente uno está bailando con la mujer de repente uno está bailando con la mujer y uno empieza esta baila en pestaña y la mujer de uno con otro la boño de repente tú te volteas y estás en el baño no, estoy exagerando de repente tú estás en la casa tuya cuando ustedes se pregunten pero ocúpense cuando ustedes se pregunten oye, ¿cómo llegué yo a la casa? al mismo tiempo que se hagan esa pregunta revísense ahorita hay mucha balandería este es un daño a uno estén tranquilos entonces pero el que se quede en la cuenta es peor porque tú sabes que en la discoteca lo único que uno ve es la cuenta aparte de las envergüenzuras basta que traigan una cuenta para que todo el mundo se haga el bobón coño, sí, tú sabes que la venía a reír y a todas las mujeres les da ganes termina pagando la cuenta un bolsa que le dijeron chamo, está tumbado con nosotros ese es el único que termina pagando la cuenta y tú te pones a analizar la cosa claro el que se quede en la silla es peor porque empieza la música nadie, nadie, nadie pón de ese pón de la para rabo de uno ese rabo le empieza a hacer uno posicle, 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 posicle posicle, posicle, posicle y a Gorogoreal le se quede y empieza comiendo trapo un interior ovejita se lo come en dos segundos y cuando una pergata tiene un vestido de lomito de este tamaño o un chorizo carupanero y ahí se está jodida la vagina entonces no, ella en vez de agradecer que uno llegue a las 5, 6 de la mañana sano y salvo yo soy tú sabes que yo fui un hombre incapaz de llegar a mi casa a las 5, 6 de la mañana nunca por mi cielo querido, en serio nunca yo prefería que era en el sitio donde estaba eché el mañanero y después seguí coño, me quedé asientado y ella no te lo cree coño, me quedé asientado entonces cuando no se quita el papel en pluma no, pero usted tiene que no hacerlo así porque ella en vez de recibirlo con honor y dice, coño mi amor llegaste, gracias a Dios nos recibo con aquella trompa como un chivo que ama matadero donde estabas esa es una pregunta estúpida porque es muy pendejo lo hace uno para decirle, estaba tirando es más, tú le dices dime la verdad eso sí cuando vayan a hacer una sinverguesura con guantes porque la fiesta es de gala no se confíen no, que ella es muy bonita que yo la conozco hace tiempo con guantes lo de las fiestas de gala entonces que Claudio y yo estamos proponiendo estamos proponiendo una campaña que no usen el preservativo venezolano porque el preservativo venezolano lo está haciendo la GURGEAR y aquella vaina da pena el preservativo venezolano que hace la GURGEAR es una tripa negra negra radiacero banda blanca y con un gusanillo no se baña con el jabón de hotel tampoco ese jabón está maldito tú verás siete días con ese olor a cebo ¿verdad señorita? en serio pregúntale a quien sea pregúntale a quien ya los tiene eso es una cosa egipcia lo que está pasando ahí aparte chicos bueno son cosas mire el otro día yo le dije a la mujer mía oye tú sabes que tengo un chos yo tengo un chos porque cuando uno va a la fin no tiene que poner una S claro por supuesto el problema viene cuando uno va a montar el cacho que fíjate tú lo que es la cosa yo iba a montar mi chos iba a montar cacho pero el problema viene porque hay gente mientras uno no sepa que le está montando cacho uno vive feliz pero nunca falta el pajugo que viene con el chino ¡me coño! te estás montando cacho si uno que es el interesado no se da cuenta viene un bolsa de su coño es o no es ¿tá? yo tengo razón entonces fíjate tú el cacho no mata aquí estoy yo yo tengo años en este peo montó cacho lucente que era el presidente uno puede montar uno que es un huevón entonces uno tiene que estar supeditado a lo que digan los demás entonces claro yo le digo a la mujer mía tú sabes coño qué tal tengo un chos en los teques pero a ella le había metido el chisme de que yo no iba para ningún chos sino que yo iba con una carajita cosa que era verdad no lo niego no lo niego era verdad yo iba a pasar mi chos y entonces voy y recojo mi carajita ella le metió el chisme yo arranco mi carro tú sabes lo que había hecho la madre se metió en la parte de atrás del carro como era un carro grande yo no me doy cuenta y arranco aunque meteoro no lo sabe su hermano Rex es marco y chispita va por el mismo camino entonces llego yo la vaina para brinque elefante recuerdo mi carajita y empiezo a sintonizar a la FM por cierto tú sabes que la hermana mía la llama la FM todo el tiempo están en periodo de prueba yo jorungo sintonizo bien en mis obras y empiezo a ver si suena la corneta recatia 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 esta mano porque esta es una de las manos más con mi madre de Dios no si esta mano hablara mi primer amor y empiezo a meter y entonces mete mano y maneja mete mano y maneja mete mano y maneja y llego un momento que ese volante huele a cazón y sabía pollo de repente cuando vamos llegando al automotor la garaja le da pena que la vean entrando el automotor y se aracha así tranquila tranquila no hay problema no hay problema mami mami que estas haciendo mamita mira que viene una curva el miedo que a mi me daba era que esa cara mordiera me dejaba como yo me traba el mundo voy yo todo el mundo cuando veo la recepción te lo ten chavo una chavo una chavo y el tipo me dice arranco yo para atrás vamos a dejarlo para otro día no en cualquier monte cualquier vaina es una tocaíta una abuelita lo que sea no venía de repente voy yo bajando esa para americana y de repente siento adivina quién iba atrás la mapanare no aquel rollete así de mapanare y salí corriendo me volví loco me volví loco me volví loco cuando lo descubran ustedes en una vaina me volví loco me volví loco y se van con los interiores abajo cualquiera se lo cree yo le llevo comida tres veces a la semana el golpe de grano es una maravilla es una maravilla es una maravilla pero el golpe de grano es una cosa no 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 el golpe de grano es peor porque tú sabes que a uno llegan y le agarran la bola y le hacen así uno llega viejo y eso es una costumbre que es como el café al peñón esa vaina ya uno joda sabe lo sabroso que es que tú llegues mamá o a tu casa y la mujer tuya con amor porque ese es un ritual y te hagan la bola así aquella vaina lo conduce al paroxismo del placer claro te has que hacer con mucho cuidado porque no hay cosa que dura más que una bola agredida una bola agredida pues tú puedes perder la vida claro porque es que el problema es que la bola está interconectada y a ti te dan una bola y duelen las dos es 1090 estéreo o sea eso es estéreo mira hagan la prueba esta noche los que estén casados le dicen a sus mujeres calla como es la vaina que dice el conde a na na no es la casada a na a na a na a na a na los que tengan novia le dicen a su novia mi amor como es la vaina y ella te va a decir o sea se va a asombrar y dice coño entonces tú le metes la coba tradicional coño mi amor le tomo o no nos vamos a casar ¿cuál es el problema? los que estén solteros autobol y no hay no hay ningún problema tranquilo entonces fíjate tú eso lo toma uno en cuenta claro todos los que están hablando los que están hablando en inglés los que están hablando son personas que están hablando con la personalidad tranquilo que yo tampoco me entienden ni un carajo no tú sabes que yo estoy yo estoy aprendiendo yo estoy aprendiendo un show en el que estoy aprendiendo en jake para los turistas y coño para los turistas vienen para acá y ¿por dónde lo llevan? para que sean los joveneros coño ve a la gente pobre y vayan a ver y los tipos echando fotos y me dicen coño agarre yo coño gente pobre entonces cuando vienen subiendo de maquetea para caber en la ranchería dicen no las colonias extranjeras los colombianos nicaragüenses ecuatorianos y ellos gozan un puñero con eso yo por eso para yo evitarme todos estos problemas me está tomando la palgata son tomas de apoyo tomas de apoyo no esta física es rechicenme en serio yo estoy aquí porque no me dicen en serio en serio estas palgatas son 28 microchips que están implantados en serio no es por nada es mucho menos porque te presentes 28 microchips que están implantados en la palgata que van a a evolucionar en una serie de problemas aquí está la palgata esa me la hizo mi novia son de la misma no no por otro lado se me llega de esta mañana bueno yo compuse una canción que se llama María Veridad en remix especial para miniteca ya va mira cómo da la vaina tú te imaginas que ese bicho hablara con los chismosos que era madre con los chismosos que era desgraciado si tú imagínate tú imagínate tú no claro yo te digo sinceramente gracias a Dios y la virgen que no ganó chirino no ganó eduardo fernández sino que ganó el gocho pero él puso a tinoco como se le ocurre al gocho poner a tinoco el banco se interesa muy locando carne como tinoco no le pide prestado a nadie que carajo le importa a él que eso lo aumente no joder 50% aumentó las tasas de la tasa inmobiliaria la tasa de todas partes la tasa de perte ¿por qué no aumentó la cuchara? ah porque eso es donde interés social yo soy presidente fundacuchara una fundación sin fines de lucro señor usted puede salvar una vida donando su cuchara done su cuchara que alguien la necesita fundacuchara el bienestar fundacuchara para el bienestar para el país no la vez porque estamos grabando el show que ustedes compren el video en vez de que vayan o sea ya por lo menos ya tenemos mil y pico de cacer vendido fácilmente porque ustedes se van a ver aparte de eso no, no en serio no es por algo porque usted puede sentir mucho menos yo por eso para evitarme de pendeja yo compré yo compuse una canción que se llama ya vieron la cueva ¿no? la canción está inspirada en la cueva para los que no conocen la cueva lo voy a explicar la cueva para usted entrar es estrecha tiene bastante como enrolladito vejuco la cueva tiene un pojote vejuco enrolladito tipo lecho no, eso se enrede todo claro tú que entraba con la cueva tiene que apartar todos esos vejuco y te vas metiendo es estrecha pero a medida que tú te vas metiendo la vista se va hinchando se va hinchando se va hinchando se va hinchando hasta que llega un momento que entra y sale y pate el bolso eso no le paga el bolso nada se pone re valosa porque es húmeda eso tiene un río subterráneo y entra y sale y va de volar lo más de la cueva del guacharo es que huele huele a cazón y sabe a puño como ya lo dije anteriormente y cuando tú te metes en la cueva del guacharo empiezan los pájaros eso es lo que quieren decir apaga esa luz entonces eso es la cueva del guacharo por eso yo voy a viajar con este peinado con la cueva del guacharo y yo compuse la canción Mary Street compran el disco mío en serio el conde de guacharo en el cielo porque estoy jodido en serio ustedes no saben lo que es divorciar divorciar así pela bola cuando yo me fui de la casa yo me imaginaba el Renault 21 quien era quien era manejé esta vaina un apartamento tipo estudio eran dos se debían como tres millones pero con los intereses siete millones pero más o menos cama habitación lencería quien se le pondrá mi fluy mis siete pantalones y un carajito ya aumentó y un carajito ya de tres años listo para darle cocotazo o sea que el conmemorio lo que va a venir como la gallina pone el huevo y listo y uno fue el que se lo dio con toda vaina y bueno como se hace esa es la tristeza yo por eso en medio de todo eso yo compuse la canción María Verena Remix especial por Miniteca que luego se transformó en machucarle la bola al perro technologies la cooperativa es que está una cosa que se puso fastidiosa San Martín, San Martín, San Martín, San Martín. Cuando nosotros creímos que se había acabado San Martín, viene el Puma. Tengo una nueva canción. Coño, sí, ¿cómo se llama? San Martín. Entonces teníamos la misma ladilla, pero con etiqueta. Muchacha, baila mi rumba, cállame. Escucha el son de mí, no te quedas, no es coño. Dios que me perdone, pero al Puma lo que le falta es París para hacer la cagada de Lina. No se extrañen que en estos días salga vestido de guajiro en Maribel. Yo soy el hijo perdido, no sé qué va. Y entonces el remix. No, 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 no. Porque es que esa moda... Porque es... Ah. Entonces... Oye, ¿qué me tiene en boca? Estás dando más vueltas que mamón en boquería. No, no, no. Porque es que entonces empiezo con la cosa. El remix. Yo compongo el remix. Porque antes uno se acababa de ir una muchacha. Y él empezaba... En those... ¿Qué me気za tan fwueltas? Besándome en la boca me dijiste Sólverla muerte. Oh, no alejarnos. Y fue tan gervenso que me diste Que a mi cariño lo encadenó ¿Qué culpa tengo yo si otros amores me arrancan otros besos los traidores? Y uno lo recostaba. Y uno aprovechaba de meterle escoba, ¿no? Métele embuste. Mi amor, devuelve que me voy a casar contigo. Y ella le decía, siento algo duro allá abajo. No, mi amor, no te preocupes, ese es el sueldo. Oye, pero te lo aumentaron. Y en esa vieja calle que atesora La voz de un oramento nuestro arrullo Se volverán a unir mi amor y el tuyo Lejos del mundo, cerca de Dios. Y por eso iba una... ¿Tú sabes quiénes gozaban con Pulleros, los de Taboga? Ay... ¡Taboga, Taboga, Mía! Ya no te puedo olvidar, ya no te puedo olvidar, no. Ya no te puedo olvidar, no. Taboga, para, 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 para... Ve... Veanlo entró más lenta. ¡Taboga, Taboga, Mía! Ya no te puedo olvidar, mamá. Claro, el que está abajo, por más que sea el vecino, dice... ¡Eh! 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 Y empezaba a levantar a caer percir corazones. Y como uno usaba interior enchilar algo, él tenía para donde construir. ¡Ah! ¡Ah! Pero ahorita no. No, ahorita usamos uno interior que llaman Playboy. Que eso es lo que hacen es engarruñar, machete y bola. Las bolas quedan afuera, hay que hacer una bolsa aparte. ¿Entienden? ¡Ese es el problema! Bueno, ¿qué va? ¿Has aprendido de ellos? Este es por obullo. Voy a llamar a los muchachos, los músicos. Muchachos, por favor, pasen. Voy a llamar a la gorda primero. Esta es una de las cómplices que está trabajando con nosotros. Esta es una de las cómplices. Ya va, déjame ver. Para que ustedes vean que yo también toco piano. Ya va. Abre. 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 y y y y y y esta es por eso como decimos machucarle la bola al perro es una letra difícil porque la voy a repetir para que ustedes no digan no ok no machucarle la bola al perro 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 lo machuco lo machuco lo machuco el taba ya va el foro es pa que no hablan huevona siéntame mamá en tu silla eléctrica ya que sin tu amor soy un fracasado para que vivir tan atormentado prefiero morir bien a huevoneado en tu silla eléctrica ya que sin tu amor soy un fracasado para que vivir tan atormentado prefiero morir bien a huevoneado en tu silla eléctrica lo muero a huevoneado en tu silla eléctrica lo muero a huevoneado ya que ya vamos a hacerlo ahora lo machuco lo machuco lo machuco pa que no hablan huevoneado ok lo machuco lo machuco lo machuco o m hérum a generar una la ya en tu silla en tu silla un r sóis p No fue una vaina así. No fue una vaina así. Ahora, everybody. Ahora solamente van a cantar las mujeres que tienen experiencia. Por pequeñas que éstas sean, no sean milanes ni de pena, es normal. Perdóname la digregación racial que vamos a hacer en este momento, pero es la única manera de hacer un sondeo significativo que nos haga llegar al recuento total. Solamente van a cantar las mujeres que tienen experiencia. Las que no tienen experiencia se quedan calladitas. ¿Tocan? Macho que elabora el perro. Ya va. Solamente las mujeres que tienen experiencia. Los machos, los machos, los machos. Ahora viene la parte más triste, la parte romántica, maestro, por favor. Ahora viene la parte más triste, la parte romántica, maestro, por favor. Ahora viene la parte más triste, la parte romántica, maestro, por favor. Ahora viene la parte más triste, la parte romántica, maestro, por favor. Ahora viene la parte más triste, la parte romántica, maestro, por favor. Ahora viene la parte más triste, la parte más triste, la parte más triste, la parte más triste. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!